... ... las grandes empresas de deportes nacionales, que ya conocemos, Raigo, Jaiyunda, etc. Bueno, yo pienso que Modesto me ha invitado a esta reunión, por lo cual agradezco no solamente por los campos de mi especialidad, sino seguramente también porque me gusta polemizar, hay que utilizar estas reuniones para eso. Y yo todavía siento, digamos, que existe una incomprensión grande, generalizada, en torno a cuál es el rol del fenómeno científico y tecnológico en nuestras sociedades. Ayer, es decir, hace algunos años, algunas décadas, era el proceso de industrialización que nos embarcó la CEPAL a todos los países de América Latina, era copiar y traer acá las industrias de los países desarrollados. Y efectivamente tuvimos industrias, ahí está la avenida Argentina, la carretera Panamericana Norte, pero eran industrias que no tenían ningún dinamismo propio, no eran competitivas, se abrió la frontera y se derrumbó toda la industria. Entonces, no entendimos qué era el motor del desarrollo económico. Y hoy día tenemos un fenómeno diferente, pero igual, que es la misma incomprensión del fenómeno científico y tecnológico, y es decir, basta estabilidad económica para desarrollar el país. Y eso no es cierto. La argumentación es, si hay estabilidad económica, vamos a traer la inversión extranjera o la inversión privada en general, y la inversión privada nos va a desarrollar. Y efectivamente, como nos dijo el congresista, nunca ha habido tanta inversión extranjera en el país. Pero la pregunta es, ¿nos hemos desarrollado? Yo creo que más o menos todos los programas de Alívar a la Pobreza son precisamente la prueba de que estamos mal en el desarrollo y que estamos esperando que se nos desarrollamos, pero que todavía no entramos verdaderamente al almeollo de la cuestión. Yo creo que, digamos, estar repitiendo los logros macroeconómicos, ok, pero eso puede, en cierta medida, impedir, profundizar las verdaderas causas de por qué estamos desarrollados y cuál es el tema de fondo para lograr el desarrollo. Y ahí entra la ciencia y tecnología. Ya se dijo hace tiempo, y por supuesto no es tesis mía, que el motor del crecimiento económico es la innovación tecnológica. Eso lo dijo Schumpeter hace más de 60 años. Y desgraciadamente, más o menos por el mismo tiempo, surgió otro gran economista que es Keynes, que desarrolló toda la teoría macroeconómica y en cierta medida opacó a Schumpeter. Pero, y bueno, y la macroeconomía es lo que ha dominado. Keynes ha ido evolucionando hasta lo que es la política macroeconómica de hoy día, que es una política neoliberal, que por supuesto cuestiona las tesis iniciales de Keynes, pero hay un punto en que las dos coinciden, que es su ignorancia sobre ciencia y tecnología. O sea, ahí sí hay una identidad entre todos los macroeconomistas. Ellos por definición dicen, vamos a poner fuera la ciencia y tecnología de nuestro modelo. Y entonces, todos los que entran en el modelo, digamos, de interpretación de la realidad elaborada por la macroeconomía, dejan fuera estas variables fundamentales. Entonces, es la tecnología como fuente del crecimiento económico. Y doy dos ejemplos clarísimos. El congresista ha utilizado la realidad de otros países, que me parece totalmente válido. En Estados Unidos, que es el país ahora, bueno, la potencia mundial, mundial, no es el país que más está creciendo en los últimos años, el país que tiene menor tasa de desempleo. Antes el récord lo tenía Japón, con más o menos 2, 3%. Ahora, Estados Unidos tiene eso, tiene problemas para ingenieros y científicos que puedan, digamos, hacer avanzar sus empresas. Y el ciclo económico dura muchos años. Una expresión, por ejemplo, son las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York, que siguen creciendo y nadie sabe cuándo van a acabar. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que mueve esa economía? Y nosotros sabemos claramente que el origen de ese movimiento tiene que ver en las empresas de alta tecnología. La revolución microelectrónica comenzó en el Silicon Valley, en California, en 1975. Pero todavía tengo unos minutitos, porque estoy también tomando mi tiempo. Es el de los países del sudeste asiático. Hace dos años estaban en la ruina. Y hoy día ya han salido de esa crisis. En dos años han salido los cuatro tigres de una manera asombrosa de la crisis. Y los temas que ellos han puesto en el tapete, los temas que ellos han discutido a nivel nacional, que encabezados por sus gobernantes o los que toman las decisiones, son la destrucción de los monopolios, la promoción de la pequeña y mediana empresa, el fomento del espíritu empresarial, reformas en el sistema educativo, atracción de empresas de alta tecnología, parques tecnológicos, etc. Yo me pregunto, ¿dónde está la discusión sobre la política macroeconómica y la estabilización? No se dio. Todo lo daba por supuesto. Ese es un supuesto del crecimiento. Entonces ya lo que tenemos que hacer es pasar al siguiente capítulo. La estabilidad hay que darla como un hecho, como algo que ha ganado el país y ahora hay que discutir cómo tenemos crecimiento de la verdad. Y eso no pasa sino por discutir a fondo y conocer a fondo cuál es el rol de la ciencia y tecnología. Y a mí, por supuesto, y como comentario final todavía dentro del tiempo, por supuesto que saludo esta propuesta del Centro de Innovación Tecnológica, si te calma, pero estamos al último año de 10 años de gobierno, ¿por qué no se hizo mucho antes? Un solo centro de innovación tecnológica, ¿no? Cuando tenemos, sabemos, 20 conglomerados, miles de pequeñas empresas en cada uno y esos 20 conglomerados existen de hace por lo menos 20 años. Entonces tenemos muchísimo que hacer. Y eso es uno de los pasos. Pero para mí la cuestión central es reconocer el rol de la innovación, el rol de la ciencia y tecnología y que ahí está el meollo del crecimiento económico, del desarrollo económico que significa mejor distribución del ingreso y bienestar para toda la población. Si rompemos ese velo que todavía es un velo ideológico, que todavía la opinión pública se resiste a discutir esos temas, todavía cuando uno habla de otros temas que no son estabilidad macroeconómica o equilibrio fiscal, prácticamente lo satanizan y dicen que está hablando de intervencionismo, etcétera, etcétera. O sea, el Perú tiene que abrir, digamos, una discusión muy abierta y muy franca sobre los temas de fondo del desarrollo económico. Y este es uno de ellos y por eso vuelvo a felicitar a los organizadores de este evento. Gracias. Yo creo que no hay ninguna reunión que sea demasiado seria, hay que poner un poco de humor. Estaba escuchando al ingeniero Villarán cuando decía que ¿cómo es posible que al final de los 10 años, no van a pensar en eso? El doctor Urrelo, que es oficialista, dice que recién está comenzando. Bueno, el doctor en la misma antigorena. Bueno, yo voy a hacer claro, no solamente para no repetir algunos conceptos, el impacto de una de las que han intervenido, sino por diversificar esta entrada al tema tan importante que nos ha convocado ahora. Quisiera hablar de la institucionalidad actual de la ciencia y la genealogía y cómo ha venido evolucionando desde atrás, digamos, en los últimos 50 años. Hay un problema fundamental. La investigación de los años 50 en el Perú estaba entre las más destacadas de América Latina. Era una investigación científica y técnica que se desarrollaba principalmente en el campo de la agricultura, la medicina, la biología, la ciencia de la vida, digamos, y también en la geofísica. Y comenzó a desarrollarse con un gran potencial también en la ciencia básica, fundamentales como la química y la física. De lo que con menos existo dentro de otros campos. En geofísica hemos tenido destacadísimos productos de investigación que no han dudado para la premiación mutable, no se venía, de los físicos, no lo hubo. Eso es reciente, pero mucho, al sector industrial. Desapareció prácticamente el INGEMET, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Existe formalmente y se dedica a una sola cosa, a producir la Carta Geológica Nacional que acaba de ser concluida. Y que sin embargo, no obstante, que es un documento importante, no es un trabajo de investigación. No se analiza, no se estudia, no se investiga nuestra geología, que es importantísima y fundamental para la economía. Dentro de cualquier proyecto, respaldado por cualquier doctrina, por cualquier ideología, la geología es básica en un país que es esencialmente un país geológico, un país de montañas, un país de grandes formaciones geológicas. No hay investigación. Y además, esa misma Carta Nacional, aún los pocos productos que se hacen en los institutos técnicos, del cual Imarca es probablemente una excepción por su interesante producción, una excepción realmente aislada. Entonces nos encontramos con que los productos, inclusive, los pocos productos que salen de estas instituciones, son de muy baja calidad, tal como lo han demostrado Dunei, Borkowski, o el ingeniero Benjamín Morales de Arnau, que son dos especialistas en esta temática. Todos son de los especialistas más destacados del país, probablemente los más destacados en este campo, que han cuestionado la calidad del producto de la plataforma. Es decir, hemos trabajado más o menos 70 años en eso, para que el producto sea brutoso. Entonces, todo esto tiene que ver con el hecho de que no hay institucionalidad de la ciencia, ha sido debilitada. El dinero que iba a financiar la investigación de las universidades pasó a los institutos técnicos del Estado, y después ha venido el desmontaje de los institutos técnicos del Estado. Y en unos casos, como digo, el caso del EPEC, que no es claro, hay una persecución a la ciencia. Es decir, se burlan de quien está haciendo ciencia. Los mismos funcionarios dentro, y dentro de ellos hasta los mismos ingenieros. Entonces estamos en una situación realmente lamentable. Y eso es responsabilidad de este gobierno, en gran medida lo es, sin duda. Pero no es solo responsabilidad de este gobierno. Es responsabilidad también de los gobiernos anteriores, y es responsabilidad en general de toda la sociedad civil que soporta eso. Estamos, creo, frente a un reto muy grande. Si queremos ser modernos, tenemos que ser democráticos. Tenemos que aceptar la meritocracia. La democracia no es un hecho inútil, no es un aparato ideológico inútil. Es algo funcional. Y esa democracia debe darse en el nivel del trabajo científico, en el manejo de las instituciones de ciencia, que deben ser debidamente financiadas. Y, en realidad, el Estado sí tiene la responsabilidad de lograr defender su patrimonio, o su patrimonio que tienen los conocimientos de los científicos. Creo que es esta convocatoria que hace la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso. Decida por nuestro apreciado amigo, el doctor Rafael Urrelo. Y la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología debe permitirnos comprender. Bueno, cuando era estudiante había un profesor de matemáticas que para animar a la gente que vaya a las conferencias de topología, diferenciar una cosa complicada, decía que al final iba a haber buenos bocaditos. Entonces, para que la gente no se vaya, por la hora, al final va a haber un buen bufete que no van a necesitar cenar. El ingeniero Eduardo Ismodes es sorprendente por varias cosas, pero una de ellas es que cuando organizó un hermoso evento sobre educación en la Universidad Católica, le trajeron el comercio, en la primera plana decía algo que todo el mundo se alegró, decía que el próximo año vamos a exportar así como 3.000 millones en minerales. Y le alcanzaron, para que dé una buena noticia al público. Y él miró la noticia y dijo, caramba, qué tristeza voy a tener que decir que seguimos produciendo materias primas. El señor Eduardo Ismodes, que nunca está contento. Bueno, me sigo pidiendo disculpas porque al terminar mi intervención voy a tener que salir corriendo a reforzar mi carro. Si no lo consigo sacar, me lanzaré para los bocaditos. Coincido en gran mayoría con el doctor Urrelo, ojalá le haga el caso tanto del Congreso como del Ministerio de Economía y Finanzas. Y lo que quiero hacer es un poco complementar las intervenciones anteriores. Primero diciendo cómo siento al Perú, ¿no? O cómo me lo imagino. A veces como un hombre con una piedra en el zapato que va caminando y se va quejando y se va quejando y no se la quita. O como aquel excursionista que camina con la trocha, o sea, va con mucho esfuerzo sufriendo y no averigua que en paralelo al camino que está recorriendo hay una excelente ruta sin maleza y sin nada, ¿no? O es como el campesino que cultiva alfalfa y en el lugar de hortalizas de alto precio hasta calidad. ¿Por qué? Porque lo que sabe es cultivar alfalfa, no sabe hacer otra cosa. O le regalan semillas de papa y como todo el mundo, cultiva papa y al final tiene sobreproducción. O también es Perú como aquel padre de familia que manda a sus hijos a mitigar, o en el mejor de los casos a trabajar en lugar de estudiar y así mejora la economía familiar. Pero entre 20 años los hijos seguirán haciendo lo mismo. No son necios, no son casos como estos. Un caso concreto, lo conozco acá, en el que no hay mucho de ciencia y tecnología, una pastelería muy conocida en San Borja, tiene cerca de 30 empleados, les paga el soldo mínimo. Una de las actividades diarias es hervir pollo, para hacer bocaditos de pollo. ¿Qué hacen con el agua hervida? Al final, la bota. Ni siquiera le invitan una sopa a toda la gente que está trabajando y ganando un soldo mínimo. ¿Y qué hacen con lo que sobra de las tortas o de los panes? También lo tiran. No saben hacer budín, aparentemente, o es que a los dueños les sobra el recurso, no tienen preocupación, ni hay una exigencia en medio para que trate mejor a su gente. Yo creo que el problema principal con el que nos enfrentamos corresponde a cultura y actitud, tanto en el gobierno, en la academia, en la universidad, en el país. Un problema de actitud en el que no se cree en nuestra gente, no se cree en nuestros investigadores. Estamos en un círculo vicioso en el que, como no hay casos exitosos, pues tampoco apoyamos más casos, destinamos pocos recursos si ocurre lo que comenta Benjamín. Y sin embargo, lo peor es que la respuesta la sabemos, hasta la saciedad, ¿no? Ya sabemos que el conocimiento es clave en este mundo, vivimos en una era de la comunicación, de la información, que esto es lo que da riqueza. Hay cifras también clarísimas. La inversión en investigación y desarrollo genera dinero. Es más rentable invertir en investigación y desarrollo que meter la plata en el banco. En Estados Unidos se tiene una rentabilidad de cerca del 25% anual. Y eso incluyendo todos los gastos que sean en investigaciones necias o sin sentido para muchos. Si solo se utilizara lo que se invierte en temas de tecnología o de avarse, tal vez el porcentaje sería mayor. No necesariamente mejor, pero en el mediano plazo sí sería mayor. Esto en el Perú me sorprende. Es más rentable invertir en ciencia y tecnología y no se hace. Es como que tuviéramos una venda en los ojos. Estamos felices, como comentó Modesto, de exportar más minerales. Hay megaproyectos para los próximos 2, 3, 4 años en minería. Tenemos también el gas de camisea, un caso especial. Y nos estamos preocupando de lo elemental o primario cuando se compran las cifras, hay unas cifras espeluznantes. En el año 74, el 60% de las 30 exportaciones más valiosas del mundo escogía uno el 30% de las exportaciones más valiosas del mundo en el 74 y el 60% de ellas eran productos simples y procesos de producción simples. Mientras que ahora lo que era complejo, tanto el producto como el proceso de producción, era el 30%. Para el 94 esto había cambiado. El 8% de las 30 importaciones más importantes era producto simple y proceso de producción simple. Mientras que lo que era producto complejo y proceso de producción complejo había pasado del 30% al 60%. Entonces, estamos dedicándonos a cosas como la siguiente, producir mangos y luego importamos mango wax de Chile. ¿Con mango hecho dónde? Obviamente allá no hay un buen clima para el mango, ¿no? Así que la respuesta la está bien. Yo creo, para terminar, que la culpa de alguna manera es de todos. En parte, por no creer en nuestras propuestas, por no probarlas, por no armar trabajo en equipo, por no aprender a organizarnos. Yo creo que la respuesta está en una nueva guerra de independencia. Es un caso de patriotismo, en realidad, el de generar empresas rentables, el de tener éxito económico, el de innovar, el de organizar. Yo creo que, de alguna manera, la sociedad civil tiene estas respuestas en sus manos. Yo conozco grupos que están trabajando en esta dirección, en universidades, en otras universidades, en San Marcos hay un caso excelente. Los chicos se dedican a hacer traducciones del inglés. Desde Estados Unidos, les envían los documentos a traducir, ellos lo traducen en el castellano, dan la respuesta por correo electrónico y están ganando plata acá, y dinero de otro lugar. Hay muchas, innumerables aplicaciones que hay que hacer y esas hay que incentivarlas. Necesitamos más promotores, gente que esté ayudando al científico que le gusta investigar o al innovador que le gusta innovar. Y para eso, por supuesto, es bueno la ayuda del gobierno, de la universidad en sí, pero de la empresa. Pero si no funciona, tenemos que irlo creando nosotros. Y los casos exitosos, hacerlos conocidos y compartirlos. De alguna manera, esta guerra de independencia debería ser una guerra de independencia contra la estuquidez. de la universidad en sí. Bueno, el ingeniero Imosis va a tener su cargo. En el auditorio también al ingeniero Alfredo Oliveros, y yo lo menciono porque junto con Rafael Espinoza, conversando hace unas semanas con este problema que no tenemos recursos, ellos se sorprendieron porque me contaron que en algunos pueblitos del Perú, muy chicos, de 500 personas, parece que tenían mucho dinero y ese pueblito de 500 personas había hecho una especie de autorruta que hacía un círculo completo alrededor del pueblo. No se sabía para qué servía, no había autos, pero había una autorruta circular como en París. Entonces, Rafael Espinoza, que conoce el Perú entero, va a intervenir sobre estos puntos. Gracias. Tomando la última frase de Eduardo, que debemos hacer una guerra contra la dificultad o la ignorancia, y la verdad creo que por ahí hay que partir, dentro de todo lo que se ha mencionado que por supuesto es cierto, no hay más o menos grado de certeza, actualidad o importancia, pero en todo ese escenario quiero destacar la importancia que tiene el recurso humano. Yo siempre he pensado que en el problema del desarrollo de la ciencia y tecnología en el país, que es uno de tantos problemas que tenemos en el país, somos un país en bien de desarrollo, un país adolescente, la ciencia y la tecnología está en ese sitio, como todo adolescente tiene pues graves problemas, ¿no? y nadie sabe cómo resolverlos, ¿no? Por dónde empezar. Pero eso de no saber por dónde empezar, de no saber cómo resolver los problemas, de no tener una visión clara de qué hacer primero y qué hacer después y qué es lo más importante, pasa por, creo, por la falta de conocimiento, ¿no? De todos los campos, niveles y inclusive en el principal que sería de planificación o programación y elaborar estrategias, ¿no? Tenemos que elaborar, se dice, o hacer planes y estrategias de cómo desarrollar e inclusive para hacer esos planes y estrategias de cómo desarrollar no solo necesitamos capacidad sino conocimiento, ¿no? El progresar en cualquier campo de la ciencia, creo que lo fundamental, lo fundamental desde el punto de vista es un recurso humano de primera calidad, me parece que el gobierno, el Estado, el Estado a través de los gobiernos sucesivos o de las instancias que correspondan, ¿no? O la vice-empresa privada, o sea, grande, pequeña, mediana, etcétera, tendría que preocuparse en invertir y desarrollar planes sumamente agresivos en mejoramiento de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, una universidad podría tener un plan de mejoramiento de su curso humano o mi universidad, la universidad de la ingeniería, ¿no? De enviar, por ejemplo, cada año a perfeccionarse al extranjero a 50 docentes, ¿no? Los mecanismos o actividades que le permitan a una universidad poner en el extranjero en diferentes universidades a 50 profesores de sociedad, tal vez no sea el problema, ¿no? El problema parecería cuando a la universidad le van a faltar 50 profesores para reemplazar a estos que van allá, entonces creo que el gobierno correspondería pues un presupuesto para financiar ese gasto, ¿no? una sola inversión y luego esto va desarrollando un poco revolvente, ¿no? A propósito de la mención que hizo Roberto Montoya en nuestro proyecto que estamos desarrollando en la Bautilicaca, efectivamente, en una población rural que aparentemente no tiene capacidad económica y que muchas veces despreciamos, con algo de decisión y participación de la propia gente, ¿no? Hemos dinamizado una población de 350 familias y a lo largo de tres años de esa población que es la Yolanda de Chile se han movilizado 70 mil dólares, ¿no? Es decir, 100 familias han adquirido un sistema fotovoltaico para cada una de sus casas con lo cual tienen energía fundamental para sus necesidades primarias y ahora son propietarios y su propio sistema, ¿no? Es decir, en tres años de esa isla han salido por decirlo de una manera 70 mil dólares que esa propia gente nos ha producido, ¿no? Entonces, existen capacidades, existen potencialidades y creo que como mencionaba el mayor esfuerzo debería uno, es decir, una dirección, ¿no? Elaborar planes, hacer estrategias y todo lo que se dice es correcto, es válido, es importante, ¿no? Pero creo que no podemos esperar a tener los resultados de esos planes que ya se han hecho varios, ¿no? Para empezar a hacerle las cosas que hicieron planes. En paralelo hay muchas cosas que pueden hacerse y que fácilmente se pueden identificar sin necesidad de planes y programas. Muchas gracias. Antes de pasar la palabra al doctor Rafael Urrelo, se aceptan preguntas de un minuto y medio cada uno por favor. ¿Hay un micromóvil? Soy consultor independiente, así que puede decir todo lo que pienso. Un minuto y medio. Ok, sí. Bien, primero, en primer lugar, vamos a visitarnos una organización interesante hoy. Sin embargo, como es el tiempo corto, voy a convivir mi opinión. Creo que el tema de la ciencia y la tecnología es un tema que debe tratarse como una actitud y que en alguna otra oportunidad inviten a algún economista para ver este tema desde la perspectiva del economista. Porque hasta me he visto en las perspectivas desde la ingeniería industrial hasta la ingeniería mecánica, etc. Y creo que la perspectiva del economista es fundamental. Y el otro punto importante que me sorprende es que una institución como el Estado, como es el Congreso, por ejemplo, no haya presentado en la suponencia un diagnóstico del Estado de la tecnología en nuestro país como un paso previo para proponer algunas políticas públicas como son los incentivos a la innovación tecnológica. Es un tema que me sorprende. Me sorprende porque el Congreso tiene recursos y un problema es simplemente un tema de criterio, ya que el desarrollo de la tecnología es un tema fundamental para el crecimiento y el desarrollo económico y obviamente del Estado. Y finalmente yo quería decir que supongo plenamente las palabras del ingeniero Villarán y del ingeniero Martín en relación a lo que han dicho respecto de la ciencia y del interno aquí en nuestro país. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Esta es una reunión que muestra la colaboración entre el Estado y la industria. La industria siempre huye un poco de estos debates. Nosotros invitamos al doctor Luis Agugatas que es economista como ustedes lo saben y además es el constructor principal de la sociedad nacional de industria. Hoy día había dado su presencia pero no sé por qué razón no vamos a crecer. ¿Algunas otras preguntas? El profesor de Maromino de la Universidad de San Marcos. Sí, San Marcos. Bueno, ya no requiero presentación en todo caso. Quería en principio manifestar mi asombro también porque se ha partido tal vez sobreentendiendo lo que viene a ser el análisis en ciencia y tecnología del país. Creo que eso habría que asumirlo así pero entiendo que debiera haber sido apatizado. En segundo lugar creo que en ningún momento he escuchado que se haya hablado de que el país necesita un horizonte tecnológico. debe explicar a sus generaciones futuras un horizonte de frontera. Cuando nosotros partimos por decir que vamos a formar una generación de conocimiento ¿cómo vamos a generar esa barrera de redundancia esa generación nueva si nosotros no le vamos a dar las posibilidades de que accedan precisamente a ese conocimiento? Cuando se va a enseñar a reproducir zapatos cuando se va a enseñar a producir buenos textiles para exportar pero cuando no se va a dar el horizonte clave no debemos redescubrir la pólvora y a países como los que han citado los tigres asiáticos nos lo han enseñado eso es lo que tenemos que hacer no cabe otra alternativa absolutamente ninguna si nosotros no formamos una generación que sea osada que sea capaz de buscar nuevas cosas de hacer descubrimientos innovaciones estamos renunciando a nuestro futuro y allí creo que lo que ha señalado apenas 30 segundos si me permite el doctor Martí Corena el doctor Villarán creo que se deben tomar con bastante necesidad no como que de repente va a ir frontalmente a apuntar contra algo sino como una crítica sana que vaya precisamente a reivindicar nuestro horizonte aquel que nos lo legaron los incas y las culturas anteriores a lo de ellos quiero sentirme bastante contento por el hecho de que el ingeniero Fernando Villarán y el doctor de Camila Martí Corena hace 10 años se moralizaban y no estaban de acuerdo y por lo que veo ahora la gente dice que si está bien pasando con el museo por este lado una pregunta ah si, si o no pero si claro voy a poner mi identidad porque no habrá información soy Rubén Alizada el ingeniero de minas trabajo independientemente y las conversaciones que se han tenido y las exposiciones que se han tenido en esta reunión y la inquietud presentada por el señor este último que ha participado en la manifestación de que no hay un horizonte para el desarrollo del conocimiento de la ciencia y la tecnología yo creo que si hay ese conocimiento porque se manifiesta ese conocimiento se manifiesta a través de las constituciones y las constituciones deben ser expresiones de las necesidades del desarrollo del conocimiento de las necesidades que tienen los países entonces las personas los seres humanos estamos encargados de potencializar y de realizar y desarrollar esas potencialidades que tiene determinado país pero desgraciadamente ese documento fundamental de guía que son las constituciones no son reconocidas prácticamente por los entes directores o por los gobiernos que están realizando ese programa de desarrollo científico y cultural de los países a estas constituciones y que no sea aprovechado políticamente para el desarrollo de un determinado sector de la de la de las de las personas que o de la sociedad que están que están desarrollándose en ese ambiente yo creo que las constituciones son las proyecciones pero si lo desarrollamos con cierto interés con cierto mesianismo con cierta este capacidad de destanchabilidad de esa capacidad humana que tienen las personas para poder realizar indudablemente que nunca tendremos desarrollo gracias por la izquierda tenemos adelante segundo todo el mundo viene con ganas de opinar pero alguien tiene alguna pregunta o no hay duda yo pienso de que digamos los científicos con las personas dedicadas a la ciencia y la tecnología no hemos jugado un papel reponderante en muchos años en los Estados Unidos las sociedades la sociedad americana de física o todas las sociedades científicas juegan un papel muy importante en donde en el congreso donde ellos van y pelean lo que se llama la cajada una de las cosas que se hablaba aquí era por ejemplo el caso de los economistas variable más variable menos el más grande economista del mundo de todos los tiempos es Jesús Jesús dijo por tus frutos os conoceréis si tú vendes o procadas un producto malo evidentemente nadie te va a comprar estamos por debajo de la media de la media latina entonces ¿cuál es el papel hay una pregunta ¿cuál es el papel del congreso o por lo menos la ley universitaria se cumpla que dice que los salarios del proceso universitario deben ser de acuerdo a los jueces y así podríamos hacer una serie de preguntas pero todo radica en el factor humano muchos de los palestrantes que están haciendo sus autorados van a afuera ganando sus bolsas sus becas pero cuando vuelven cuando regresen ahí viene el problema entonces ¿cómo atacamos con respecto a factor negativo en la ya sea en alguna industria o en las negociaciones porque realmente el salario es éxito esa es una pregunta que nunca he tenido respuesta el doctor es amigo articular también ha dejado sus carros en la misma área de presentación de modo que nos va a abandonar muchas gracias no me va a abandonar pero muchas gracias por ser con ustedes perdón antes de que presencia tecnología y producción y si viera Benjamín usted hizo referencia sobre calidad del producto pero con los años que tenemos usábamos había una producción del calzado hablando del calzado no es un comercial sino que de calzados diamante que la confección era a base de suela pero una suela realmente que duraba hoy en día en vez de esa suela en una contra suela creo que es de cartón entonces el niño el alumno entra a un servicio higiénico donde necesariamente tiene que utilizar agua ese calzado por mucho a una semana ya se está determinando doctor perdón ingeniero Marta Corina ¿cómo yo le pregunto ¿cómo o qué detraso tenemos o cómo podemos superar esta calidad de este producto? bueno yo no sé de este producto del sal es una manera precisa lo que creo que nosotros queremos como todos los países ser un país moderno los que no nos hemos encargado es de vivir cosas de la modernidad sino que queremos ser modernos como todo el mundo quiere ser moderno en la modernidad es un hecho cultural más que antes digamos no más pero antes que económico y antes que cualquier otra cosa es un hecho cultural está en el alma de la gente se ve moderno cuando se respeta al otro es decir cuando se respeta la ley cuando se respeta la la regla del juego del contrato social ahí se ve y entonces ahí podríamos nosotros descubrir cuánto potencial tenemos de desarrollo de innovación técnica y de capacidad de producir nuevos conocimientos en ciencia se nos va a ir a la necesidad ¿por qué se ha crecido un minuto y medio cada uno de los que crecean en cuanto y va bien una iniciativa porque existen esos polos de calzado el polo de calzado de caquetá donde son empresarios que muchas veces sin ningún apoyo se unen trabajan y tienen esos problemas muchas veces sale el producto y no tiene la calidad pero después hay todo un esfuerzo y trata de mejorar su calidad y entonces ahí viene dentro de esa sinergía el aporte de la universidad el aporte del gobierno entonces en facilitar entonces hay un pienso que ese centro de innovación tecnológica justamente facilita facilitaría esa dinámica bueno el modesto Montoya ha mencionado justamente la polémia que tuvimos con Benjamín Martí Corenza específicamente porque me decían que tú decías hay que exportar y Benjamín decía hay que aumentar el mercado si pero además también discutimos sobre otro tema que era el énfasis que se le daba a la ciencia o a la tecnología yo creo que él daba un poco más de énfasis a la ciencia y yo creo más a la tecnología ahora creo que estamos más cerca pero lo que quiero decir acá es que son temas complejos que no hay una sola visión del asunto y que los países desarrollados todavía los están discutiendo entonces cuando yo hago una crítica o polémica para criticar a tal o cual personaje tal o cual el gobierno son problemas nacionales lo que sí quiero decir es que tenemos que desembarazarnos de las de las antiojeras y de los velos y las camisas de fuerza y ahora yo siento que la la visión macroeconómica que se repite como cantaleta una y otra vez es una camisa de fuerza y no nos está permitiendo ver los problemas de fondo como este que es un tema complejo y vamos a seguir discutiendo y el rol que tiene la ciencia y tecnología en nuestra economía si nosotros descubrimos cuál es ese rol cuáles son nuestras ventajas y en qué digamos podemos nosotros destacar en este mundo globalizado ahí vamos a tener la posibilidad de desarrollarnos y la solución no lo da ningún organismo internacional ya las las fórmulas ya se terminaron ya las aplicamos en los 90 ahora tenemos que sacar nuestras propias fórmulas de nuestra inteligencia y foros como estos permiten que comience a brotar esa inteligencia que yo creo que tenemos bastante muchas gracias ingeniero guiarán el ingeniero de que pasa el último analista entregar la palabra al doctor la gente si para volver a explicar la importancia del curso humano lo que dijo el profesor por allá por ejemplo ya hay ciertos profesores universitarios en el barrio sueldo pero yo creo que por ahí no anda la cosa en la universidad de ingeniería como supongo en otras universidades también profesores que ganan o mismo algunos tienen una alta producción intelectual y otros no la tienen porque es eso así entonces creo que después estaba por otro lado en todo caso habría que privilegiar la producción de toda la producción tecnológica y en todo caso el mejoramiento del curso humano no solamente en el gobierno universitario en todos los niveles de participación humana que requiere un sistema productivo por ejemplo estamos asistiendo a la realización de megaproyectos en el Perú el proyecto Altamina por ejemplo un megaproyecto de 2.500 millones de dólares Camisea otro megaproyecto de 2.500 millones de dólares sin embargo si de alguna manera nos enteramos el porcentaje de conocimiento mano de obra nacional que sostienen esos proyectos tal vez nos demos como una sorpresa por ejemplo el caso del proyecto Camisea ¿cuántos especialistas nacionales tenemos que podrían en lo inmediato por ejemplo hacerse cargo de tareas de ingeniería o tareas de ejecutivo o tareas de administración en ese megaproyecto tal vez no los importaba muchas gracias bueno al doctor Ramel Julio no le voy a pedir que sea corto pero sí que lo hace estos temas realmente son complejos que requieren un análisis muy sutil muy minucioso para poderlos poner en perspectiva quiero empezar indicando cuáles digamos la perspectiva que tenemos nosotros en el Congreso respecto al rol de la ciencia de la unidad aquí ya cuestionado de alguna forma por qué es que el Congreso no ha traído un diagnóstico de la realidad científica temática del país el gobierno se ha creado esta comisión para justamente analizar esta temática y ponerlo en el debate público y eso es lo que se ha tratado de hacer durante todo este tiempo aparte de ir formulando ideas respecto a un marco normativo que sea el más adecuado para el momento actual que vive el país y yo quiero aquí responder de manera global algunas inquietudes este mucho se a veces cuestionan también el hecho de que por qué no se prioriza la ciencia y la tecnología si se sabe que es un elemento fundamental para potenciar la competitividad tanto de las empresas como de las instituciones y del país pues esta es una preocupación legítima de que hay que priorizar la ciencia y la tecnología pero yo les he mencionado en un pasaje de mi posición de que la competitividad de un país no se da solamente porque vamos a desarrollar nuestra ciencia y tecnología a los niveles adecuados sino por una serie de otros componentes yo no lo puedo identificar ocho componentes que tienen que manejarse simultáneamente para que el país pueda adquirir un nivel de competitividad adecuado y cuando nos metemos un poco a analizar estos otros factores nos encontramos que hay que primero romper un círculo vicioso que lo tenemos identificado el círculo vicioso que parte de la pobreza ¿no? depredación de recursos y nuevamente entrar a a un estado de cosas de escasez de capacidades para generar valor agregado y volvemos al nivel de pobreza esto es lo que no se ha roto hasta ahora en el periodo adecuado en el que estamos dando la vuelta en este círculo lo que interesa es romper esto y empezar a generar riqueza para también generar excelentes que puedan ser distribuidos y aquí yo quiero volver a mi frase que mencioné de que a veces los países viven la maldición de sus recursos naturales ¿no? el Perú se reconoce es un país rico en recursos muchos recursos recursos mineros recursos del mar recursos de biodiversidad amazónica y de otros recursos inclusive de 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 fuentes energéticas el gas es una de las fuentes más importantes que hay en América Latina el gas de camisera bueno la la pregunta es ¿no? poniendo en la balanza digamos muchos de los factores mencionados ¿podemos nosotros sustentar en este momento nuestro desarrollo dejando de lado todos esos recursos naturales y sustentarlo en el conocimiento? la pregunta es ahí plantear y la respuesta es no el conocimiento es un producto costoso y más cuando hablamos de conocimiento que debe provenir de una investigación fundamental la investigación básica requiere de elementos que cuestan demasiado por ejemplo para formar a un PHD se requieren cerca de 20 años de formación desde la primaria hasta que el hombre llegue o la mujer llegue después de este grado en este momento ignorar nuestros recursos y abalanzarnos o mandarnos de lleno a este otro tipo de desarrollo basado en las industrias de conocimiento yo creo que la gran disyuntiva que toman los gobiernos es de de ver digamos en qué medida enfatizar esta explotación de recursos naturales yo creo que dada la situación del país de cualquier país los gobiernos van a optar primero por lo más fácil y lo más fácil para un país es ir y escalar la tierra y extraer recursos recurso minerado recurso hidrocarbólicero o ir a a soltar la red y sacar los peces del mar eso es lo más fácil no se requiere digamos mayor conocimiento para poder pescar una anchoveta o para poder extraer el cobre ¿no? entonces esta es la es la gran disyuntiva pero lo que yo digo es que ya concuerdo con Fernando Llerano en que no se puede depender única y exclusivamente de la explotación de recursos naturales y su venta al exterior como commodities o como productos primarios con escasa transformación porque estos productos el Perú no los vende directamente sino a través de drogues gente que está en el intermedio y que ellos son los que se llevan a las nuevas partes de las ganancias pero a la explotación de los recursos naturales y a las otras a los otros elementos que están listados acá que dan competitividad se debe ir planteando una estrategia para progresivamente ir entrando a este otro campo de las industrias del conocimiento y creo que a veces estamos estamos perfectamente conscientes de que hay que tomar decisiones en este sentido pero repito tecnológico justamente se encamina a este hecho de que el Perú en este momento no tiene esos recursos pero si puede utilizar los mecanismos que la constitución le habilita para generar condiciones adecuadas para que la inversión se dé y aquí estamos hablando de muchos incentivos no solamente incentivos tributarios pero también de incentivos legales incentivos económicos incentivos administrativos todos deben concurrir a un objetivo claro que los los incentivos tributarios resaltan a la vista porque son los elementos que más fácilmente se manejan pero yo les quiero decir que todos los países los que están en vías de desarrollo y los países industrializados utilizan muchos mecanismos de esta naturaleza para incentivar a la a la empresa privada y a reorientar el rol del Estado yo creo que el Estado en estos momentos se va a ir retrayendo cada vez más de sus responsabilidades de financiamiento público como donación venía como compromisos contractuales yo creo que esto se debe resolver digamos en la medida que vayamos generando estos excedentes de la explotación de estos recursos que están ahí dados por la naturaleza eso no nos apostamos nosotros está ahí puesto para ser explotado racional e inteligentemente dentro de una perspectiva de desarrollo sostenible no queremos que nos pase como nuestros amigos de Venezuela ricos en petróleo estoy porterina hay muchas muchas preguntas yo quisiera referirme básicamente a una situación que ocurrió después de la segunda guerra mundial los países consideró en ese momento como problema los aspectos de medio ambiente en estos momentos se replantea esa estrategia de desarrollo científico y tecnológico que propuso Badeba Luz para incluir los problemas ambientales de contaminación de forestación ozono calentamiento de la tierra que ya son preocupación no solamente de los gobiernos sino de los ciudadanos entonces lo que quiero decir es a ustedes de que efectivamente hay necesidad de tener derroteros de tener horizontes claros como tuvo Estados Unidos en su momento ¿no? pero aparte de eso creo que siendo importante tener estos estos derroteros más importante es tener la gente la gente que pueda tomar bajo su responsabilidad la elaboración de políticas estratégicas acciones que hagan posible llegar a completar objetivos nacionales vinculados a estos grandes temas yo creo que para nuestro país se están cumpliendo por etapas ciertos temas por ejemplo estamos saliendo nosotros de una situación catastrófica de manera que no podemos pedir digamos cosas que no están al alcance de ningún gobernante sea quien sea gobernante aquí tienen que darse las cosas de manera progresiva gradual dando pasos firmes yo creo que los otros elementos que nos van a permitir llegar a donde queremos llegar se van ayudando y uno de ellos es la política científica y de la política que debe venir de toda manera inexorablemente no tenemos otra otra salida tenemos que llegar a tener una base científica y tecnológica adecuada de acuerdo a nuestra realidad pero no lo vamos aprovechar hasta ahora porque los peces que habitan nuestro mar son de los no lo vamos o o a o a Gracias.